...transmisión en vivo desde el RIMAC. Ahí se encuentra Carla Mendoza. ¿Cómo te va, Carla? Adelante. Muy buenos días, Nicolás, amigos televidentes. Me encuentro en el Girón Madera, en el RIMAC. Y es que precisamente en ese lugar se produjo el día de ayer un incendio que terminó afectando a varias familias. Estamos viendo que a esta hora de la mañana ya se está iniciando este trabajo de remoción porque vemos que en realidad todo lo que ha ocasionado esas llamas ha sido pérdidas. Pérdidas cuantiosas para estos vecinos que llevan, incluso uno de ellos me contaba, viviendo acá desde 1963. A ver si nuestra cámara puede ingresar, por favor, para poder captar y ver cómo es que ha quedado este lugar, esta quinta, quinta conocida, quinta emblemática aquí en el RIMAC. Estamos viendo incluso que muy temprano los propios vecinos vienen trabajando incluso en la limpieza, tratando de rescatar lo que pueden. Es una quinta bastante grande. Por ejemplo, acá vemos uno de los vecinos que me contaba que había perdido sus ahorros, los ahorros de su vida. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Estamos en vivo para TV Perú. Usted me comentaba que había perdido una gran cantidad de dinero que había escondido en su colchón en este incendio. Sí, señorita. 35 mil soles he quemado todo, con todo mi colchón, todo. Y también, ¿usted ahora tiene dónde pasar la noche, tiene dónde quedarse, dónde recibir la noche buena y el fin de año? No, señorita. Estamos tristes, señorita. ¿Esta era su única vivienda? Sí, señorita. La única vivienda. Es decir, ¿usted ahora va a pasar la noche, igual el día de ayer, en estas carpas? Sí, señorita. Así es. Eso, muchas gracias. Bueno, realmente lamentable, porque muchas de estas personas no tienen dónde quedarse, no tienen familiares cercanos, tienen hijos, muchos de ellos pequeños. Entonces, les cuesta a algunos de ellos dejar este lugar, pero por eso quiero que ustedes vean que, si bien es cierto, algunas de las casas, digamos, tienen una construcción un poco más sólida y resistente, hay otras que son bastante antiguas, que son hechas netamente de madera. Por ejemplo, acá lo vemos, en la parte superior, vemos, las condiciones son maderas y por el pasar de los años, esas maderas también ya han quedado prácticamente, se han podrido debido a la lluvia, la falta de mantenimiento, en fin. También estamos viendo cables, cables expuestos, gran cantidad, y eso podría desencadenar una tragedia, teniendo en cuenta que hay pequeños, pero por eso estas personas todavía continúan sacando todo lo que pueden, lo inservible, arrojándolo a la basura. Así es que también, incluso hoy día a esta hora de la mañana, ha llegado el alcalde de la zona, también el alcalde de Rima, que se encuentra acá presente, donde ha instalado carpas para que más personas puedan pasar la noche. Incluso también él nos adelantaba que se está trabajando en un proyecto, ellos han identificado, por ejemplo, 10 quintas hasta el momento que están en la misma situación. Ojo que hay que señalar que esta quinta en la que nos encontramos es de la beneficencia. En cambio, la otra quinta, porque son dos quintas desafectadas, la otra es de privados. Entonces ellos están buscando la forma de tener un proyecto para poder hacer que estas personas puedan vivir y puedan también vivirlo de una forma digna y segura. Por eso vamos a hablar con el alcalde rápidamente, el alcalde de Rima, bienvenido a TV Perú. Si nos puede contar acerca de este proyecto que usted nos señalaba, por ejemplo, ya han identificado 10 quintas que están en esta situación similar. Bueno, buenos días, sí, efectivamente, un trabajo en conjunto con la cooperación internacional y el Ministerio de Cultura. Nosotros ya tenemos 10 expedientes técnicos en los cuales se ha determinado que se pueda apuntalar. Pero a la par, estamos trabajando con el Ministerio de Vivienda para hacer un plan de renovación urbana. Ya hay dos quintas aquí en el Rima identificadas donde se puede realizar este plan, la quinta de Salitral y otra en Huelgayó. Es un trabajo que se tiene que hacer en conjunto, Vivienda, Lima y sobre todo los vecinos. Porque la realidad es que muchas de estas solares ocupan personas por 30 o 40 años, pero esa posesión aún no está legalizada. Y eso por eso se tiene que trabajar de manera conjunta, Vivienda, Lima, los vecinos, para que acepten esta idea. Y además, quien vaya a invertir, tenga que invertir y el predio que se vaya a construir tiene que ser a un bajo costo. Para que los que están ocupando puedan adquirir este predio de manera inmediata. Esto es muy malo, muchas gracias. Bueno, entonces ha sido el alcance, es la propuesta que viene trabajando el distrito del Rima. Así que nosotros nos quedamos todavía en el lugar. Y yo regreso contigo, Nicolás, con más información a Estudios Centrales.